Las noches de nuestra ciudad ya no serán las mismas. Oye Guapa, llega para quedarse y marcar tendencia. Oye Guapa, tu lugar. Cinco barras de tragos, tres pistas, livings, sector comidas, playa de estacionamiento. Oye Guapa, noches inolvidables, glamour, buena música y diversión. Oye Guapa, tu lugar. Apertura 21 de marzo. Ruta Nacional 38 sobre colectora.